¿Cómo se puede pensar en el marco del Día de la Libertad de Expresión? En honor a todos los comunicadores que no están aquí, a los vivos y a los muertos. El recibir este galardón también puede convertirse en una oportunidad para seguir alzando la voz y exigir justicia por los que ya no pueden estar, por los que nos fueron arrebatados. Faltan 20, pero aquí estamos nosotros para que no se olviden. Como gremio seguimos lamentando el envolvernos en situaciones adversas, no solo por la violencia, sino por la falta de seguridad laboral, porque parece cada vez más difícil poder vivir del mejor oficio del mundo. Me gustaría que este reconocimiento sea también para cada uno de los hombres y las mujeres aguerridas, que día a día hacen hasta lo imposible por seguir trabajando en los medios de comunicación para buscar la nota, la mejor declaración, la mejor imagen, la nota de 8 o la portada de la página web. Para quien ya es costumbre no asistir a los cumpleaños o fechas familiares especiales, para quien ha tenido que salir del cine o de alguna celebración porque hay que cubrir un evento de último momento. Que sea también para quien ha llegado a casa frustrado o frustrada porque la despidieron de su empleo, de ese trabajo que tanto amaba y de ese espacio en el que permaneció por años y que hoy cerró sus puertas. Para quien llegó preocupado, quien llegó preocupada, ¿por qué no le pagaron la quincena completa? Porque no sabe con qué pagará la renta del próximo mes. Y aún con todo ello, se aferra por seguir aquí. Porque este momento puede ser el idóneo para hacer un alto en el camino, para mirar atrás, tomar impulso, pero seguir. Para ser autocríticos, nos hace mucha falta para aprender, para reinventarnos.